Muy buenos días para todos, el gusto de saludarlos, mirá cómo está esa pelota, Pratito, la espectacular, además, que es la gran protagonista, como todos los chicos, de este certamen. Momento decisivo, momento de definiciones. ¿Cómo está Robertito? Mirá, la bajo así para que te puedas saludar. ¿La tiraste a cualquier lado, te digo? Ya se la tiró a hacer bicicleta. Ah, bien, me fue un pase. ¿Cómo estás bien? ¿Te cortaste el pelo? Sí, se me chico la cabeza. Bien, 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 porque en un ratito tendremos dos partidos definitivos y espectaculares. ¿Sabés quién se viene ya a la cancha? ¿Santo Tomás se viene? Sí. ¿Santo Tomás se viene? Sí. ¿Se viene el 5 Ríos? Sí. ¿Se viene el 5 Ríos? Sí, sí, partidazo. Un partidazo definiendo ya un lugar en el sitio más importante del campeonato. Señoras, señores, vamos a presentar a los chicos que están en el campo de juego. Me refiero al señor Axel Bicic, a la señorita Carolina Araos. Hola chicos, bienvenidos. Hola Damiano, hola Roberto, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de fútbol infantil. Caro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días también para toda la familia que nos están acompañando en un nuevo programa. Y sí, decían los chicos, ¿no? Se viene un gran partido buscando el pase a la final. Exactamente. Tenemos a dos semifinalistas acá por el lado de Capital. Mirá lo que está la cancha. El césped está bien cortito. Está ideal para jugar y se viene un gran partido. ¿Santo Tomás a quién enfrenta? Con el 5 Ríos que llegó a esta instancia por ganarle por penales a las Pías 4-3. Por su parte, Santo Tomás viene de vencer a San Ramón por 2-0. Y los chicos me dijeron, estuvimos entrenando mucho, están ahí muy eufóricos, como la gente que no deja de adelantar. Caro, que se vengan los equipos a la cancha nomás, ¿no? Que se vengan nomás. Muy bien, muchas gracias. Señoras, señores, bonita mañana, ¿verdad, Pratito? Vamos a ver el fútbol de 5 Ríos y del conjunto del Santo Tomás. Se van a venir a la cancha los equipos. Suerte, chicos. Justamente estoy acá atrás, Prato. Se abre el arco del triunfo, saltan al terreno de juego. Señoras, señores, se vienen al campo de juego vestido todo de azul con medias blancas. El 5 Ríos del otro lado, el tradicional color naranja con vivos negros para el Santo Tomás. Aquí está el equipo de Diego Toledo que tiene como delegado al colo Gustavo Rossi. 5 Ríos y estos 6 titulares. 1 Juan Cruz Medina, 10 Genaro Castelluetri, 7 Esteban Arrieta, 30 Joaquín Ferreira, 11 Bautista Muñoz, 17 Felipe Caballero. Del otro lado, el conjunto del Santo Tomás tiene a Martín de Simone, a Matías Hansen como delegados, Santiago Sastre es el técnico y anuncia estos 6 apellidos. 1 Lautaro Ludueña, 11 Isidro García Faur, 3 Felipe Albarracín, 10 Jerónimo Caballero, 5 Bautista Ferreira, 9 Ignacio Cámpora. Están presentados los 12 protagonistas que le darán inicio al juego, esta es la autoridad del partido. Ignacio Breso, perteneciente de la Asociación de Árbitros de Córdoba. Un Caballero y un Ferreira por cada lado, Piazzi, así que no se me confunda. Bautista Ferreira en el Santo Tomás, en el 5 Ríos Joaquín. Del otro lado está Felipe Caballero en 5 Ríos y Jerónimo, que comparten apellidos solamente con el Santo Tomás. ¡Uy! ¡Qué manera de arrancar pegándole al arco! ¡Le daba el capitán Pratito! Sí, Genaro Castelvetri, no dudó, le dio al arco de movida, el equipo de 5 Ríos empieza a mostrarse ambicioso. Yo no es que esté muy desubicado y desorientado, pero ¿qué instancia estamos jugando? ¿Semifinales? Claro, claro. O sea, el que gana, se sitúa en la final de la zona capital, ¿no? Claro. Con el Robles, ¿no? Exactamente, el Robles ya está esperando por un finalista. ¡Oh! ¡Qué partido está mirando el Robles! El más grande de Barrio Pueyrredón. Uno de los equipos importantes de la gran barriada de Pueyrredón, donde vivo yo. El otro grande, por supuesto, es el Rashi. ¡Centro que va a venir sobre el área! ¡El disparo! ¡Uy! ¡Qué cerquita que pasó! Otra vez tiro de Aquina. Un saludo grande para el Robles, que sabe que yo siempre juego con eso. Muy contentos los otros dos colegios que hay ahí en Barrio Pueyrredón. Es que no, no tienen. Muy agradecidos. No, no tienen fútbol, por eso. Esta es una compucha que tiene que ver con lo futbolístico, chicos. El Sagrado Corazón y el Ibupo Caizal. ¡Centro que viene! El roce en la cabeza del número 10 de Jerónimo Caballero. Jerónimo Caballero es una de las piezas claves de Santo Tomás, ¿no? Sí, claro. El estratega. Sí, es el goleador de su equipo con cinco tantos. Bien. Señoras y señores, de mano van a proponer sobre el área. El centro viene buscando la cabeza de Joaquín Ferreira. La había impulsado con las manos el pibe Bautista Muñoz. Digo, Caro, por el otro lado, Genero Castelbretri. El chico Castelbretri es uno de los más importantes. Es importante, pero también en el tope de goleadores está Ferreira. Bien, Joaquín. Claro, con tres goles. El que tiene la 30. Sí. El que tiene la 30. Sí, sí. Este es Caballero. Quería jugar hacia el costado juntándose con Cámpora. Tocaba hacia atrás. Sale jugando Isidro García Four, el dueño del colegio, Prato. Se da vuelta el TT. Quería el TT, pero no podía ante la marcación de Bautista Ferreira. La reposición de manos corresponde al Cinco Ríos que tiene este banco de suplentes. Génaro Fernández, Juan Cruz, Manzanares, Ignacio Malconi y Vicente Uriburu. Ahí está Juan Cruz. Lo andaban buscando, Prato. ¿Ahí está? Sí, claro. Este es el TT. Trata de girar. Génaro, la mata contra la línea. No se fue. Sí, se fue. El árbitro del encuentro, el señor Ignacio Breso, indica que hay reposición de manos contra el cartel de hamburguesas Beltrán. Ya vendrá jugando el naranja. Hacia adelante lo hacía García Ford. Una buena pelota para Caballero. Sacaban a media el cabezazo. Quedó a mitad de camino, Juan Cruz Medina. Casi, casi, Caballero, Prato. Claro, en la pifia defensiva le quedó a Caballero, que no dudó y de cabeza intentó ponérsela por encima al arquero. Es lindo el juego. Van y vienen. Contra golpea el equipo naranja. Por ahora, el ataque le corresponde al azul que va. El TT. Enganchó muy bien, desenfunde y pega. Tapó el arquero con los pies, con la rodilla. Más precisamente, Lautaro Ludueña la depositó por un costado. Lo tuvo el Cinco Ríos, que está más firme. De la mano de Castelvetri, el azul se adelanta, ocupa campo contrario y lo va a buscar. El bauti para jugar de mano. Ya voy a buscar el banco, el cabezazo. Era de Joaquín Ferreira. Las salidas para Lautaro Ludueña, para el arquero de Santo Tomás, que trajo estos suplentes. Lucas Aires, Mateo Buitrago, Lucio Germignani, Jeremia Sánchez y Santiago Baistrochi. Ludueña de cabeza, devolvía en el fondo el pibe Bautista Muñoz. Queda suelto un poquito más atrás, Esteban Arrieta. La reposición es larga. El TT que hacía rebotar la pelota en Cámpora. Señoras y señores, hay reposición de manos para el equipo naranja. Siempre lo hará García Ford. Ya jugará Isidro. Isidro, sí, Isidro. Isidro lo pone sobre el área, ¡al arquero! Ah, dio un paso. Otra vez estaba ahí adelantadito. De un paso adelante fallido el arquero. Y la pelota lo superó. Alcanzó a manotear. Estuvo ahí el Santo Tomás de nuevo. De convertir. Dos fallas defensivas le dieron la chance al equipo naranja. Bueno, hay un pibe sentido, por eso se detiene la acción. Me parece que es el número 17, chicos. Sí, el 17. Felipe Caballero. Bien. ¿Todo bien, Karol? Sí, todo perfecto. Me gusta. Se cogió un poquito el solcito nomás acá. Sí, sí. Me gusta el look en la mujer, el saco. Me gusta. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Vine aceptable, entonces. No, 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 siempre. Siempre usted viene muy bien vestida, muy elegante, muy femenina. Me gusta el saco en la mujer. ¿A usted, Prato? Sí, claro, claro, claro. Bueno. Me gusta. Sí, sí, sí. Está sentido bastante, Caballero, ¿no? Sí, me parece que va. Sí, sí, va a tener que entrar un ratito otro chico, así lo atienden a Caballero. Ahí está ingresando Juan Cruz Manzanares con la número 8. Bueno. El que no está hoy en la lista del equipo de Toledo, Sosa, ¿no? Que también ha sido importante, ha hecho algunos goles. Bueno. No está. Tiene dos goles, ya vamos a consultar a ver por qué no está. Qué bien, Prato, ¿eh? Yo no me había dado cuenta. Lateral que hace Felipe Albarracín, que atento está nuestro comentarista. ¿Qué dicen cinco minutos? Dos. Que hay un equipo que domina, que por lo menos ha ocupado campo contrario, que tiene más la pelota que el rival, ese es el Cinco Ríos, y el otro que se ha plantado para contragolpear, de esa manera también llegó, por ahora van y vienen, no hay un dominio claro, pero sí una leve supremacía del equipo azul. Les quería comentar de que en este partido si hay igualdad, hay definición desde el punto del penal. Claro, sí, señor. Estamos jugando momentos decisivos. Qué cerquita está el Mundial, Prato, ¿eh? Ya estamos, ya estamos. Ya falta poquito. Señoras, señores. Iba hacia el frente, quería hacia adelante. Cámpora. El lateral será para el conjunto del Cinco Ríos. Ya juegan de manos. Está muy silencioso hacia el Bici. Uh, le pegó la cámara. Caballero, tenés que pagar la cámara ahora. Hay problemas técnicos ahora, muchas veces. Bueno, afuera la cámara cinco. Lateral arriba sobre el área, lo querían buscar al pibe recién ingresado Manzanares. Algo le rompió, ¿eh? Algo le rompió porque voló algo. Voló algo, sí, sí, sí. No sé si el micrófono o algo voló. Con Materazzi no, ¿eh? Se mete con Materazzi, se mete con todo. Bueno, acá nos comentaban que Sosa está de viaje. No hay ninguna enfermonía, solamente que se fue de viaje. O sea, está pasando la joya. Bueno. Señoras, señores, hay reposición de manos que corresponde al Cinco Ríos. La señora por tercera vez, ahora sí, la alcanza, engancha. Sí, sí, sí. Siguen entregándole cosas al camarógrafo, pedacito de plástico que encuentran. Yo le dije, Materazzi está muy cerca de la cancha. No me dio bolilla. Lateral adentro que va a meter. No, es córner. Será tiro de esquina. Atención que le va a dar el TT. Cuando digo el TT, me refiero a Genaro. Castelvetri para el roce. Uy, lo sacan casi sobre la línea. Lo tuvo otra vez el Cinco Ríos que apuesta a la contra con Caballero. Tiene que salir a jugar con el pie Medina. Otra vez el pibe Castelvetri le dio un misil buscando la pierna de algún compañero. Encontró justo la de un pibe que llegaba para empujarla. Le dio muy débil. Él alcanzó a sacar del fondo el Santo Tomás, que por momentos no la pasa bien, pero contragolpea bien y por eso levanta el aplazo cuando está muy refugiado en el fondo. Señoras y señores, la salida es para el arquero Juan Cruz Medina. Tenemos ya casi 12 minutos. Camino al minuto 12. El Robles espera por el Cinco Ríos o por el Santo Tomás. Por ahora están 0 a 0. El que saca hacia el costado es Felipe Albarracín. La salida será en reposición de manos. Atención, juega hacia adelante el Cinco Ríos. La baja Castelvetri. Genaro que lucha, pelea entre dos. Qué bien que salió. El árbitro ahí se sigue y ahora retrotrae. Muy bien, muy bien. Porque no encontró la ventaja Juan Cruz Manzanares y qué linda pelota parada, Prato. Sí, claro. Una pelota parada ideal para Castelvetri o para sacarla de ahí para algún compañero. Sigue dominando el equipo azul, aunque ya no llega con tanto riesgo, pero empieza a retrasarse el naranja que ha perdido la pelota en los últimos minutos. Hablan y charlan mucho, ¿no? Digo, Rosy Toledo, Caro. Sí, están analizando el juego conforme con el rendimiento del equipo. Se los vio hace un ratito, pero bueno. Está muy solo Ferreira, ¿no? Está solo el Bauti. Ahora sí. Tres en la barrera. Castelvetri pega el arco. ¡Oh! Pumba, 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 pumba las chapas. El balón desviado de Genaro Castelvetri llevaba mucha pimienta. La salida del autar, Ludoña. Le faltó un cachito así de dirección al remate de Castelvetri. No era para un zurdo. De todos modos le dio con mucha precisión el 10. Bueno. Arriba en las alturas que haría de cabeza Jerónimo Caballero. Sí, jugaba peligrosa. Pierna arriba. Contra el cartel de Priti Limón. Porque Priti Limón es nuestro sabor. Gracias a los amigos de Priti Limón que nos acompañan desde hace un tiempo largo esta parte. Señoras, señores, allí se va a hacer la reposición de manos. Priti Limón es nuestro sabor. Es el sabor que identifican las bebidas a Córdoba. ¿Sí? Está el Fernet con coca para los más grandes y está el Priti Limón para todos. El Priti. Para toda la familia. Y bueno, para la cancha, para los hinchados. Vale. Pritiado. Claro. El Fernet por un lado y el Pritiado por otro. Sí, sí, sí. Obviamente. Es el caso de la cancha, ¿no? ¿Y qué bebidas la que le da? ¿Y qué? ¿Y qué? Qué bebidas la que le da el nombre al Pritiado? La Priti Limón. Y por supuesto. Porque Priti Limón. Nuestro sabor. Sacan en el fondo, cortito para el bauti. Va Muñoz. Se equivocaba y guarda que puede aprovechar Caballero. Menos mal que trataba de trabar abajo Muñoz. Castelvetri que no podía. Rebotaba en el once. Lateral que corresponde al colo. Ya lo va a hacer Felipe Alvarracín. El cuero que pasa la nuca lo busca Caballero. De taco quiso jugar con Cámpora. La pelota se pierde por línea de costado. Por eso el árbitro le encuentra el señor Ignacio Breso. Dice que hay reposición de manos. Se hizo rápido. Falta. Falta sobre Joaquín Ferreira. Es grandote el Ferre. Se va a ir a buscar sobre el área el número 30. Uno de los máximos goleadores de este equipo. De abajo le dice. De abajo. Tete. De abajo. El árbitro le dice. El línea le dice. Perdón. El línea no. El técnico de Santo Tomás dice. No. No fue. El árbitro dice. Sí. Sí fue. Y hay tiro libre. Qué linda rosca para darle. Está muy buena. Claro. Este le pega fuerte. Justo pero en sube. Dos en la barrera. Castelvetri. El arquero lo dueña a la rosa. Y el arquero lo dueña a la rosa. El córner. La tiró el córner. Lautaro. Tiro de esquina para el Cinco Ríos. Por ahora el duelo lo gana Ludueña. Por eso el partido está cero a cero. ¿No hay tiempo para más? No. Se terminó el primer tiempo. Ya estábamos recorriendo un poquito más de 15 minutos. Cuando el árbitro le encuentra el Nacho Breso. Al descanso manda. Cinco Ríos. Santo Tomás. Por ahora cero a cero. Pausa. Ya volvemos por el 12. Quedan 15 minutos para conocer el finalista. Seguimos por el 12. Están empatando cero a cero. Cinco Ríos y Santo Tomás. Los primeros 15 minutos atractivos con un Cinco Ríos que manejó la pelota. Que tuvo el dominio territorial pero que no supo definirlo. Encontró enfrente a Ludueña. El arquero que terminó siendo la figura de la primera etapa. Ante un tímido equipo de Santo Tomás que se refugió en el fondo y que salió de contra. Encontró un par de ocasiones a través de esa vía pero siempre fue superado levemente por el equipo azul que mereció más. Señoras y señores, se ha iniciado el segundo tiempo. Prato, quedamos debiendo del anterior bloque. Sí. ¿Qué cosa? ¿Quiénes van a jugar a continuación por la pantalla de Canal 12? Sí, sí, sí. En un ratito estarán jugando Santiago Temple y Villa Allende. Partido de cuartos de final de la zona interior. Bueno, ha quedado sentido un pibe. Sí, Bautista Ferreira. Hubo un cambio en el equipo naranja, ¿no? Así es, se retiró Cámpora. Ingresó con la 7. Lucas Zaires. El Pupo, tu amigo. Sí, señor. Bueno, se va recomponiendo el número 5. Lateral para el conjunto del 5 Ríos. Ya lo hace Esteban. Arrieta, el Tevi, que juega de manos. No podía el Ferre. Cuando digo el Ferre me refiero a Joaquín Ferreira. Gira bien el 5. Bien lo hacía Bautista Ferreira jugándose atrás. Quería salir por aquel lado. Felipe Albarracín. Corta Bautista Muñoz. Le va a quedar a Castelvetri, que prueba el arco. El balón que rosa. Por eso hay tiro de esquina. Que corresponde el 5 Ríos. Tiro de esquina para el equipo que viste de azul. Caro, ¿hubo cambios en el 5? No, no hubo cambios. Y para comentarte, Felipe Caballero sigue un poco sentido del golpe. Centro que viene sobre el área. Manzanares que no podía. La sacan sobre la línea. Empujado hacia adelante. Muñoz. La trata de trabar por allí. Justamente Caballero. Corre el Pupo. Va Lucas. No podía Zaires. La pelota dice el árbitro. Quedó sentido Castelvetri. Se le cayó encima, me parece, el pibe, ¿no? Se detiene la acción. Cuando rechaza desde el piso, el que iba marcándolo se le terminó cayendo encima. Quedó sentido Castelvetri. Sí, sí, sí. Ingresa la gente de Family Emergencias a corroborar que el pibe esté bien. Y a no quejarse porque es así. Bueno. Primero la integridad física de los niños. Después el resto. Bueno. Ah, cobró tiro libre. Cobró falta, sí. Cobró tiro libre. Bueno. Cobró falta. Bueno, jugará Esteban Arrieta. Tenemos dos minutos y medio. Se prepara un cambio en el equipo azul. Rebota la pelota en Lucas Aires. Se vendrá una variante en el conjunto del Cinco Ríos en un ratito nada más. El que va a jugar de manos es Bautista Muñoz. Piden el cambio. Vamos con la variante. Sale con la casaca número 8, Juan Cruz Manzanares. Ingresa con la número 2, Ignacio Malconi. Malconi se va a jugar al fondo. El que se adelanta a unos metros es el 7 a Arrieta para acompañar a Castelvetri en la mitad de la cancha. Bueno. Chico de buena madera, Malconi. Sí, claro. Interesante. Claro. La salida será para Lautaro Ludueña. ¿Qué tiene para contar, señor Axel Bicic? Está un poco preocupado el técnico del Santo Tomás por el rendimiento del equipo, ya que no logra hacer bien en el campo de juego ni tener la posesión de la pelota. Los alientes le piden que sigan insistiendo. Ferreira. La tirónera de Joaquín. Estaba atento, rápido de pierna, Lautaro Ludueña. La pelota se pierde por un costado. La dale más, la pelota oficial del certamen. En este caso, color naranja, ¿no? Sí. Ha mandado el amigo Fuglini el nuevo diseño, la naranjita. Qué linda que está, ¿eh? Justo en el día en el que juega el Santo Tomás van a creer que nosotros... Van a creer que el Santo Tomás es el dueño de la pelota, chicos. Claro, exacto. El pollo que saca. No, no, no. Fue una casualidad. Sí. Creo que tiene que ver con un homenaje que me quisieron hacer a mí porque yo fui el Raji y el Raji es naranja. Creo, creo. Tengo que hablar con Fuglini. Claro. Creo que Fernando me quiso hacer un homenaje. Pero... ¿A usted o al Raji, digamos? A mí. A mí. Y me mimó con algo que tiene que ver con mi sentimiento. Mi formación, chicos. Claro, claro. ¿A qué colegio iba, Carolina, usted? Yo a la primaria, al colegio Las Nievas, Nuestra Señora de Nievas. Y después a la secundaria, yo al San Agustín. Ah, muy bien. Las Nievas fue mi esposa. Ah, mirá. Sí. Es ex-alumna de Las Nievas, ahí cerquita de Pati Olmos. Claro. ¿Cerca también del Santo Tomás? Colegio de las Monjas. Claro, exacto. Claro, del Santo Tomás queda un poquito más abajo, ahí por dos. Bajá así, cruzá la Duarte Quirota, el Santo Tomás. El colegio donde iba Agustín Caretó. Claro. Que fue hombre de campo de juego del fútbol infantil y hoy también participa en el fútbol infantil, este, en las redes y en lo que tiene que ver con Mundo D. La salida será para el carito Juan Cruz Medina. De hecho, Caretó fue campeón de este torneo con el Santo Tomás y fue a Disney World. Así es. Cuando se podía ir a Disney World. No había un dólar Disney World, un dólar Mickey Mouse en esa época. No, no, no. Había uno solo. Yo tengo miedo que nos mandamos los chicos a la casa, a la granja Capilla del Monte y que nos claven un dólar Casablanca, no sé. Dólar Capilla. Lateral para el Tevi, ya va a jugar Esteban Arrieta, le deja el lugar al pollo. Ignacio Malconi para proponer de manos. Atención que siempre gana por atrás Joaquín. Atención que va buscando a Ferreira. Bien, con los puños el arquero Luz Dueña. Y si querés ver extraterrestres, ahí te cobran un dólar Uri Torco. Va Castelvetri. Pisa muy bien Genaro. Uy, el disparo. Y estaba Isidro García Faure, que es una muralla en el fondo. Por ahora, todos se cruzan. Cada vez que la tiene Castelvetri, todos lo marcan. Todos salen a buscarlo al 10. Seguro el arquero con las manos. Después del cabezazo del número 10 en Capitán. Tiraron la contra con Luca. ¡Galazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Del Santo Tomás, que digo gol. ¡Fue un golazo! Fue la mitad del Autaro Luz Dueña. Sacó rápido el arquero. La dejó picar. Corrió Lucas Aire. Y le puso todo el botín, el pupo para inflar la red. Gana el Santo Tomás, 1 a 0. Lucas, el pupo Zaire. Gol intelectual de el mejor de todos en el Santo Tomás. Hablo de Luz Dueña. El seguro arquero que rápido sacó la contra. Superó al último defensor, Isaire, que la agarró de aire para clavarla contra el palo. Explotaron todos en la tribuna. Se abrazaron todos en el banco de suplentes. Lo que es el primer gol del pupo en el torneo. Castelvetri, Genaro, la pasó de pie a pie. Le queda el Tevi. Cerraban con falta. Falta, sí, sí. Falta fuerte. Falta de camper. Sí, sí. Lo tomó justo cuando iba a rematar a Rieta, que en esa posición rinde mucho más. Unos metros más adelantados jugando en posición de volante. Otro tiro libre para Castelvetri. También está el pollo. El pollo dice, no, yo me voy para atrás. Se alejó. Tuvo un roce de la pelota en una jugada atrás en el ojo, por eso le molestaba. Pero está bien. Claro, claro. Le ponen tres en la barrera. ¿Está bien a distancia de la barrera? Mira, Breso. Le va a dar Genaro. Va a ir el capitán. Castelvetri que toca cortito para el pollo. Malcón y que hizo un control lento, ¿no? Sí, sí, sí. Un control largo y después fue un poco lento. Era para darle de primera, ¿no? Le va a dar el diez. La va a reponer de mano. Lo van a buscar a Joaquín. Quieren con Ferreira. El cabezazo que viene sobre el área. El roce y después el balón por un costado. Aprieta el conjunto naranja. Es lateral para el Santo Tomás. Es lo que dice el árbitro que ha estado siempre cerca en todas las jugadas. 12 minutos. Carolina Araos, sus figuras. Bueno, me quedo por el lado de Cinco Ríos con el diez, Genaro Castelvetri. Bien. Y después por el Santo Tomás le voy a dar mi punto a Lucas Aires. Bueno. Axel Bicic, sus figuras. Sí, coincido con Caro. Tete y el Pupo. Bueno, qué confianzudo que es este muchacho. Le dice Tete y le dice Pupo. El arquero que le alcanza a sacar sobre línea. Carga después sobre él. Falta, sí, sí, sí. Pratito, ¿sus figuras? Se le complicó la pelota al arquero, ¿no? Se le complicó. ¿Sus figuras? Mi figura Castelvetri y para mí Ludueña. Para mí Ludueña es la gran figura del equipo naranja. Bueno. Zaires y Castelvetri. ¿Usted no vota? ¿Usted no vota, Piazzi? No, hoy no. No, no, hoy me saco el lazo de encima. Qué fácil, azul. No, bueno. No se enoje. Qué fácil. Y ya es Castelvetri y ya no tengo para qué votar. Usted es de los que... ¿Le pegó en la cara, Che? Sí. Ay, ay, ay. Usted es de los que no vota y después critica a los gobiernos, ¿no? Bueno, quedó sentido el pibe. ¿Vamos a hacer una cosa? ¿Vamos a hacer una cosa? A mí me toca si yo voto, ¿eh? A mí me toca si yo voto. Le voy a dar un votito a Esteban Arrieta, del Cinco Ríos, para que entre en el podio. Sí. Y me gustó, sí, me gustó Ludueña. ¡Haga lío! No, 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 no voy a hacer lío, no voy a hacer lío. García Ford, García Ford, muy firme, para que entre en el podio también. Pero la figura es Lucas Aires y Castelvetri, ¿sí? Sí. Bueno, atención. Atención. ¿Quién entró? El 2. Entró el número 2 en el conjunto naranja. La pelota pica, atención, Lautaro, Ludueña. La trapa, Ludueña. Entró, Caro, el número 2 del Santo Tomás. No, no, no. Ingresó Mateo Buitrochi. Sí. Y el que está... Buitrochi. ¿Cómo? Buitrochi. Ah. Bien. Buitrochi, exacto. Bueno. Buitrochi. Ahí está corroborando... Así es, sí, sí. Caro. Buitrago, me dicen los chicos. Buitrago, Buitrago. Ah, no, 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 está bien, está bien. Buitrago, ese. Y el que está recuperándose es Lucas Aires. Claro, porque está Buitrochi y está Buitrago. Claro, estaba mal anotado. Está como Buitrochi. Es Buitrochi, exacto. Buitrago, pero... Bueno. Está bien, está bien, está bien. Señoras y señores, el lateral viene hacia adelante. Voy a contar después lo que pasó recién. Nuestro director viene y me dice, está jugando el Cinco Ríos, deja de decir García Faur. García Faur, le digo, se llama un chico. Claro. Qué hermoso. Tiro libre que corresponde a Castelvetri. Isidro se llama. Isidro García Faur. Claro. Me dicen uno más. Sí, bien. A partir de los 15, un minuto más, Castelvetri sobre el área. El arquero que no puede. ¡El pollo! ¿Cuándo quería el pollo el arquero? ¿Cuándo quería el pollo el arquero en dos cuotas? La verdad que el Lautaro Ludueño firmísimo hoy, ¿eh? Es la figura de la cancha. Bueno. Perdón, perdón. Se levanta Arrieta. Perdón. La salida será para el Lautaro. Atención que se termina el partido. Se va a venir la reposición del Lautaro Ludueño. La tira larga. Muñoz que devuelve de cabeza. Mete Caballero. Muñoz hacia adelante. Allí corría Ferreira. El que cierra es Albarracín. Atención que habrá reposición. Pará, 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 pará. No, está caído. Pará, pará. No pasa nada. Se está levantando. No pasa nada. Felipe Albarracín. Será reposición de manos. Estamos haciendo un poquito de tiempo. Es la última, ¿eh? Es la última, ¿eh? Castelvetri de lateral buscando a Ferreira. Saca Caballero. Se va a armar la contra y empieza a correr el dos. Atención que corre y corre. Se va a venir el disparo. ¡Uy! ¡Qué cerquita que estuvo! ¡Qué cerquita que estuvo! Huitrochi tiró una contra Bárbara. Se va a terminar el partido. Le quedó larga la pelota, por eso le terminó dando mal, ¿no? Señoras y señores, no hay tiempo para más. El Santo Tomás, con gol de Lucas Aire, le ha ganado 1 a 0 al Cinco Ríos en un partido tremendo. En un partido sensacional, extraordinario. De dientes apretados, con el corazón palpitando hasta el final. Dejó todo el Cinco Ríos. Santo Tomás tuvo una pelota en la contra. Ahora lastimó y con esto se mete en la final, Prato. Finalista el equipo del Santo Tomás. Aguardaba en esa posición el Robles. Santo Tomás Robles, la final de la zona capital. Ganó por un acierto. Ganó porque la estrategia le surtió de efecto. Aguantó, aguantó. Salió de contra y facturó para llevarse una enorme victoria. Lucas Airees marcó el gol. Es la figura del partido. También Genaro Castelvetri en Cinco Ríos. Con ellos está Carolina Araos. Y ahora estoy acompañada por las figuras del partido. Por el lado de Cinco Ríos estamos con Genaro Castelvetri. Bueno, Genaro, a pesar del resultado, contento por haber participado y haber llegado a esta instancia, ¿no? Porque dieron todo también hoy. Sí, dimos todo lo que tuvimos y bueno, no se nos dio. Ahí el profe en la charla final les mencionó, dejaron la vida, está bien que estén tristes, pero también tienen que estar contentos y satisfechos por lo que hicieron. Sí, de todo el campeonato que hicimos y el proceso que tuvimos. ¿Con quién viniste hoy? ¿Quién te está acompañando? Con toda mi familia. Bueno, le vamos a mandar un gran saludo a ellos. Del equipo, ¿qué podés decir? ¿Cómo fue el campeonato? En que fue hermoso el campeonato y jugó muy bien. Bueno, a seguir preparándose entonces, ¿no? Sí. Y por el lado del Santo Tomás lo tenemos a Lucas Zaires, el pupo. También me ha dicho que le habían mencionado. Me parece que contento por el gol también que te dio el pase a la final, ¿no? Sí. Sí, la verdad, muy duro el campeonato, pero logramos llegar hasta este momento y bueno, ahora a relajarnos y a entrenar más duro. ¿El rival también estuvo complicado? Sí, muy complicado. ¿Qué les había pedido el profe para hoy? Y que hagamos nuestro juego, que juguemos como sabemos. Bueno, y ahora a seguir entrenando, que se viene una gran final. ¿Cómo ves al equipo para esto? Bien, bien. Hay que entrenar algunas cosas más. ¿Qué cositas habría que mejorar? Y entrar con paredes y otras cosas. Bueno, a seguir. Felicitaciones para ambos. Y nos vamos a ir también con un punito entre los dos que hicieron un gran torneo en el fútbol infantil que se llevan también las hamburguesas Beltrán y las medallas Casa Triunfo, por supuesto. Y ahora vamos con la mención a Cinco Ríos. Bueno, gracias Caro. Caro que ha tomado la responsabilidad de hacer las dos notas porque ha tenido que retirarse Axel Vinci, que está bien Axel, simplemente eso, por motivos personales. Y bueno, vamos a despedir al Cinco Ríos mientras los chicos del Santo Tomás van a desatar su alegría. Cinco Ríos ha hecho un campeonato extraordinario. Hacía mucho que no estaba ahí en los mejores términos del campeonato. Hoy tuvo un gran torneo, tuvo un gran partido, estuvo muy cerca, pero bueno, el fútbol es así. Queremos agradecerle mucho a su delegado, a Gustavo Olcolo Rossi, a Diego Toleo, su técnico y a estos pibes. Fuerte el aplauso para Juan Cruz Medina. Genaro Castelvetri, tremendo número 10. Esteban Arrieta. Enjuaco Ferreira. Bautista Muñoz. Felipe Caballero. Genaro Fernández. Juan Cruz Manzanares. Ignacio Malconi. Vicente Uriburu, muchísimas gracias, Cinco Ríos, a irse con la cabeza en alto y cuando vayan al cole el lunes, que la directora, sus maestras, destaquen el gran comportamiento y el excelente torneo que han hecho en la pantalla de Canal 12. Señoras, señores, Santo Tomás, bienvenido a la final.